Luchito Mendoza Luchito Mendoza Andas buscando a tu amorcito Ahora sí Con cariño Para Elena Ricardo Salcedo Crescente Orozco Que más negrita Tú solita Y yo también Pero que siga bailando Que siga bailando Nataliel Mendesú Vamos ahora Toma mi corazoncito Dame tu amorcito Toma mi corazoncito Dame tu amorcito Piensa pues negrita Piénsalo muy bien Piensa pues negrita Piénsalo muy bien Ya que la suerte Permite dame tu amor De todo corazón Ya que la suerte Permite te daré El amor De todo corazón Piensa pues negrita Piénsalo muy bien Piensa pues negrita Piensa pues negrita Piénsalo muy bien Ya que la suerte Permite dame tu amor De todo corazón Ya que la suerte Permite te daré El amor De todo corazón Pero mira Como baila Nuestros amigos De Huacaña Morcoya Quizua Huaycahuacho Corazón Para todo el peruandero Así se baila Contigo Luchito Mendoza Ahora si todo el mundo Con los vasitos arriba Los vasitos arriba Las botellas arriba Los vasos arriba ¿Dónde están los cheleros? A ver Y las botellas arriba Toma que toma Toma que toma Muévanse 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 De aquí para allá De aquí para allá Gózate 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 Vámonos chicos Baila ahora Baila ahora Muévete 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 Así Gózalo Gózalo Con sentimiento Y amor Porque no podemos Cosmo Baila ahora Vámonos Gracias por ver el video.